Se da la partida de la octava del programa, hace un extraño Valentinus y queda en el último puesto. Toma la punta, Gran Slam Star. En el segundo lugar se ubicando por fuera, Weaver. Gran Slam Star adelante, segundo Weaver, tercero, ahí en Pegasus, cuarto Legrán. En el quinto lugar, muy cerca, marcha Don Genaro. A continuación ha quedado Mores Bichon. Se acercan de esta manera a los últimos 900 con Gran Slam Star en la punta. En el segundo lugar, Ayam Pegasus. En el tercer puesto, Weaver, cuarto Legrán, quinto Don Genaro, luego Valentinus y Mores Bichon. Están llegando así a los últimos 600. Gran Slam Star es el que marcha en la delantera. Segundo Weaver, tercero, mejorando por el medio Legrán. En plena culpa, Gran Slam Star en la punta. De esta forma van ingresando a la recta final. Gran Slam Star adelante, lleva tres cuerpos. Segundo Legrán, tercero Ayam Pegasus, cuarto Weaver y quinto Mores Bichon. Faltan 150, Gran Slam Star es el que marcha en la delantera. Lleva cuatro o cinco cuerpos de ventaja. Legrán en el segundo lugar. Faltan 120, Gran Slam Star adelante. Gran Slam Star, tres cuerpos. Segundo Legrán, llegan a la meta. El tercer puesto para Mores Bichon. Cuarto en línea, Don Genaro, junto con Ayam Pegasus. Luego Valentinus. Gana la octava carrera de programa, el número dos. Gran Slam Star con Jorge Luis Panayjo que hace doblete. Gana la octava carrera de programa, el número dos.